Ana, muy gentil de tu parte, ¿eh? Me largaste duro con la cena. Aparte aparecieron todos en invitación, viejo. Bueno, che, si sabes que siempre te ayudo. Soy la diosa del servicio doméstico en esta casa. ¿Y con el susto que mataste? ¿Qué tiene que ver el susto? ¿Que el susto le paralizó el brazo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, fue idea del jefe, Beto. Fue él el que nos quiso que nos quedáramos. Eso. Con razón, no quiero imaginarme si volvías a Japón. Eso me hace pensar a que alguien se va a volver a tropezar con tu colchón en el piso y esta vez no voy a ser yo, te lo aviso. Puedes dormir arriba. ¿Qué? ¿Para qué estamos todos locos acá? Pues esto es un colchón. Porque está grande, Juanita, queda mal. Manda de mojigato. Uy, aquí se me cortó la mayonesa. No, si mi vieja decía, no hay que hablar cuando se hace la mayonesa, ¿entendés? Disculpa, veo que estáis de reunión. Oh, madre, ven que te presento a mis amigos. Bueno, ¿te parece? Pero sí, pasada. Sí. Hola, Juana. Hola. ¿Qué tal? Hola, Iba. Siéntate. Me te vas a quedar ahí. Sí. Yo voy a tirar esta... O sea, porque ya la voy a tirar, ¿eh? No, hay que comprar más huevos. ¿Se te ha cortado la mayonesa? Sí. Pero, hombre, venga aquí. Con una gotica de agua yo te la arreglo en un santiamento. Gracias. Gracias. Bacaluda tú, vieja, ¿eh? Gracias. Ya. Vieja no, madre. Diez minutos y llego. Por fin. A esta hora ya la suerte estará echada. Matías habrá ganado otra vez y se habrá apoderado del alma compasiva de Cecilia, de toda su pena. Por su culpa y su vocación de sacrificio. Guarda mejor. O por primera vez se habrá encontrado con la verdad de Cecilia, la que es fuerte y se quiere. La que ama. Lima, Víctor, Alfa, Sierra, Tango, de Pehuajóa, el suyo. Instrucciones para aterrizaje, por favor. Cuidado. Matías. Matías. Estás despierto. O sea, creo que dormí toda la tarde, ¿no? Ya desde noche, Cecilia, ¿por qué no te vas? ¿Por qué estás acá todavía? Porque quiero contarte yo toda la verdad. Todo empezó unos días antes de nuestro compromiso. Cuando decidí viajar a Paz de Iguazú para encontrarme con papá y... y de paso para entrevistarme acerca del funcionamiento de la empresa que queríamos comprar. Sí, hola. Anoche nos sacó un paseaje a Paz de Iguazú a nombre de Cecilia Acosta. Sí, un momentito, por favor. ¿Acosta? ¿Cómo es Cecilia Acosta? Sí, ¿qué tiene? ¿Cómo que tiene? Que no nos llamamos Acosta. ¿Te parece poco? Bueno, tengo mis motivos, Carlita. No te metas. ¿En qué andas, Cecilia? Es por trabajo. ¿Está todo bien? Trabajo, ¿está segura? No tiene nada que ver con que papá esté en Brasil. No, pero mato dos pájaros de un tiro. ¿Conforme? Señorita, ¿su pasaje? Muchas gracias. No, por favor. Tenía buenas de estar un poco con él. Me parece que andan problemas. Te darías a uno lo dicho, Cecilia. No, si yo hubiera sabido que vos viajabas en ese avión. ¿Y qué hubieras hecho más que angustiarte? Pues no podías saber lo que iba a pasar. ¿Cómo que no hacemos escala? ¿Pero qué está pasando? Nos acaban de informar que Apóstoles ha sido cerrado, Causto Manatón. ¡Pero al diablo con la tormenta! Faltan escasos diez minutos para llegar. Me están esperando ya. Me tocó viajar junto al tipo que había puesto la bomba, que casi termina con todos nosotros. Se llamaba Sebastián Burgos. 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 Sí. Una especie de matón a sueldo de alguien. El verdadero autor del atentado. Señorita, ¿sí? ¿Pasa algo? No, no, no pasa nada. Siéntese, por favor. Sentan, nene, y ponen el cinturón. Kitty, a no tranquilizar la gente. Pero, Germán... No quiero que entren en pánico, por favor. Gracias. ¿Qué está pasando? Vuelva a su asiento, por favor. Por favor, ¿alguien me explica qué está pasando? Vuelva a su asiento y hay que trabajar, por favor. Allá atrás hay velor a combustible. ¿Escuchan? Verifica el motor. Uno de los motores está fuera de servicio, ¿no es cierto? No seas maleducado, se plantó un botón, ¿no es cierto? Bueno, parece que tenemos una puerta a bordo, ¿no? Sí, el motor uno está fuera de servicio. Y ahora, vuelva a su asiento y póngase el cinturón de seguridad, que el problema no es justo, es nuestro, ¿de acuerdo? Y qué bueno es ser, porque hacia el aeropuerto no vamos a llegar. Si cada uno se preocupa de los riesgos, le garantizo que no va a haber ningún tipo de problema. Vuelva a su asiento y no alarme a los demás, por favor. Que no los alarme y estamos con un solo motor. Con un solo motor alcanza, señorita. Vuelva a su asiento y deje trabajar. ¿Tienen un motor de repuesto por casualidad? Porque por si no se da cuenta, no va a deparar el que le quedaba. Fue así que nos conocimos por mano. Y yo, sin darnos las caras y peleando. Doctor Kurtz, Germán Esquivel le habla. Lo molesto para preguntarle por el estado de mi hermano. Felizmente muy, pero muy bueno, Germán. Me alegro. Me alegro mucho. Quédese tranquilo que está muy bien acompañado. Su novia se quedó todo el tiempo, no lo dejó ni un minuto. Está bien, está bien. Gracias, doctor. ¿Puede bajar eso, comandante Esquivel? Se trata de usted, ¿no? ¿Sabes en qué estaba pensando? En vos. En cuando nos conocimos. Una muchacha... Argentina, delicada. En una playa del Mediterráneo. Una muchacha argentina... dando vueltas por el mundo. Estamos nostálgicos, parece. Pues... Una muchacha que se enamoró de mí a primera vista. Y uno se pone nostálgico cuando... cuando va teniendo más edad... y va recorriendo a la inversa... el camino que lo condujo hasta acá. Dígame una cosa... ¿Fue nomás amor a primera vista o... aprovechaste la oportunidad para... poder escapar definitivamente de allí? ¿Qué querés decir? Creo que fue bastante claro. Creo que fuiste bastante insultante. Contestame. Contestame. A esta altura ya debería saberlo, ¿no te parece? Voy a ver si Dion está despierto. Buenas noches. Me dice que... su hermano robó algo importante... a un cliente de su establecimiento. Sí. De Loto Azul. Uh-huh. Muy bien. Y ahora, ¿esa gente lo tiene a su hermano? Uh-huh. Sí es. Hasta que lo devuelva. Y si no lo hace, lo van a matar. Discúlpeme, señorita... Jade. Jade. Discúlpeme, señorita Jade. No, pero todo lo que usted me está contando, ¿no? A mí me resulta como improbable... acá en Buenos Aires. Que si... un barrio como Palermo... que se mató tranquilo. No sé, es como si... me estuviera contando una película, ¿no? Y... Sin embargo, es verdad. Si no, no estaría aquí a esta hora entreteniéndolo con un cuento. Ajá. Está bien. Está bien. Discúlpeme, pero... ¿Qué fue lo que escondió su hermano? Lo que se guardó indebidamente. Estarán no decir lo que se robó su hermanito. Digo yo. ¿Qué es? ¿Un grano de arroz? ¿Una carpeta? ¿Qué es? Porque yo no tengo una idea. ¿Qué es? Es una joya pequeña que contiene en su interior algo importante para ellos. Si esa gente estuvo aquí y si usted los interrumpió mientras que registraba su avioneta, cree ese que mi hermano habló y les contó dónde la escondió. Bueno, sí, puede ser. Puede ser. En alguno de los viajes que hicimos con gente... Puede ser que lo haya escondido en la avioneta. Ajá. Eso también quiere decir que como yo interrumpí a esta gente cuando lo estaba buscando y no lo encontraron, pueden volver en cualquier momento y es muy mal humor a mi hangar. Así es. Y usted comprenderá que hay una sola cosa que podemos hacer para evitarlo. Sí, sí, sí. Que nosotros mismos desarmemos mi avioneta antes que ella. Estupendo. ¿Entendemos? Por favor, contesten. Estamos en emergencia. Por favor, contesten. Iguazú 309. Iguazú 309. Iguazú. Iguazú 309. Estamos cayendo. Por favor, no se ve nada. Por favor, contesten. Está en emergencia. Por favor, contesten. Por favor, contesten. No, 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 no. Hay mucha gente. No, 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 no. Nada, vale. Vígate, mira, ahí tenés el... el alquimetro. Ahí. Es el alquimetro. Anda acá por el número de altura. ¿El mil pies puede ser? Sí, seis mil pies puede ser. No, 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 no. No, 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 no. Pero otros mil desiertos no vamos a caer, ¿no es cierto? No, 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 no. Dos mil doscientos. No, tres mil. ¿Qué haces? Me estoy dibujando a tener un deserrizaje. ¿Cuánto? Dos mil cientos. Ya salimos, ya salimos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a intentar un deserrizaje. ¿Cuánto? Sietecientos, sietecientos. ¡Vamos a intentar un deserrizaje! ¡Cálmate, cálmate! ¡No vamos a poder! ¡Vamos a poder! ¡Cállate! Creíamos que nos matábamos. ¿Te das cuenta, Matías? Íbamos a estrellarnos. No, mamá. Yo no quiero escuchar nada. Matías, Matías. De verdad lo siento. Pero quiero que lo sepas todo. Y quiero que lo sepas por mí. ¡No! 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 Dios. Dios. Hazte lo peor, Matías. Pero ¿qué más te va a importar? Pero creo que en parte sos vos el que me impidió decírtelo a tiempo. Descargarme, Matías. Descargar mi alma. Y te pido, por favor, que me escuches. Es lo menos que puedes hacer. Al principio, Germán... desconfió de mí. Un momento, entenme. Cecilia Acosta o Cecilia Freire. ¿Qué? ¿Qué quieres saber? ¿Quién sos y qué haces acá? ¿De qué hablas? De unas cuantas cosas que no me gustan nada. ¿Qué significa esto? ¿Eh? Yo no tengo por qué darte explicaciones, ¿sabos? No, no se me la vas a dar y no te me vas a escapar así nomás, ¿eh? Sabés de aviones, trabajás en Hermes. Hubo un sabotaje en el avión, viajaste con un apellido que no es el tuyo. Y mi amiga murió. Así que quiero que me expliques todo eso y hacerlo ahora. ¿Vos estás sospechando de mí? Por él, sí. Entonces pusiste los ojos en la persona equivocada, ¡cretino! Sospechó de mí.